¿Viste eso? ¡Cohetes! ¡Cohetes que hacen boom! ¿De dónde vino eso? ¡La banda de Shane! ¡Bien! ¡Nos recuerdan! Entonces van a adivinar lo que les preparé. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bofoterra! 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 Sombras y Luz La banda de Shane no puede con lo que tenemos. Sí, tienes razón. Volaron por el aire. ¡Qué bueno! ¡Están en desventaja! ¡Llegó la hora de derrotarlos! ¡Bofoterra! ¡Sugiero retirarnos con honor! ¡No! ¡Huyamos! Dime, ¿qué haces con todas esas babosas, Fandango? Saben, ellas tienen toneladas de energía, pero ¿no son inútiles en las luchas? Por la energía que tienen es que necesitamos a estas babosas. No sirven para los duelos. Las llevamos a la caverna objetivo. Algo obliga a las babosas nativas a abandonar ese lugar, que se ha vuelto una zona muerta. Necesitamos una infusión de energía de babosas, Fandango, para que las nativas vuelvan. ¡Ah! Así que están esperando que las Fandango devuelvan la vida a la caverna. Cada vez que intentamos llevarlas, esos dos nos detienen. Locke y Lode. Ellos trabajan para el Dr. Black. Han destruido casi todos los pasajes para entrar a la caverna desde el oeste. Nuestros vehículos están arruinados y no podremos llevarlas a tiempo. Nosotros las llevaremos por ti. ¿Qué? ¿Nosotros? ¡Sí! ¡Lo haremos! Así que es cierto. Eres el hijo de Will Shane. Bien, necesitamos a un Shane ahora. Si las babosas no llegan a la caverna al final del día, la perderemos. Sin presiones. Eres un buen chico, Eli y Shane. Bien, vamos a cargarlas. ¿Qué? ¿La banda de Shane llevará la carga a la caverna objetivo? Eso no es bueno, ¿verdad? ¿Deberíamos llamar al jefe? ¿Otra vez te golpeaste la cabeza? Ni una palabra a Black sobre esto. Si lo descubre, enviará refuerzos. ¡Es nuestra tarea! ¡Nos ocuparemos de ellos y cobraremos la recompensa! ¡Piensa en lo que podemos hacer con el dinero, Load! ¡Podríamos comprar mucho oro! ¡Oh! Entonces, ¿las cavernas funcionan con la energía de las babosas? ¿No lo aprendiste en la escuela como nosotros? Seguro debí estar enfermo ese día. Muy bien. La energía que permite que haya vida aquí es más fuerte en las babosas. Donde ellas están, hay vida. Y sin ellas... Entiendo. Zona muerta. Pero no sé por qué Black desea que muera toda una caverna. ¡Ah! ¡No, no, no! Ellos intentan acorralarnos. ¡Pronto! ¡Llévanos a la salida! Creo que lograron su diabólico plan. ¡Dare de esto su éxito! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Es la única salida! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya aplastamos a los Shades! ¡Tú lo has dicho! ¡Ahora bajemos a asegurarnos! ¡Son muy astutos! ¡Ay! ¡Qué divertido! Sí, eso fue muy divertido, pero... ¡Ay! ¡Me duele la cabeza! ¡Estamos vivos! ¡Es un buen comienzo! ¡Oye, pronto! ¿Dónde estamos? ¡Déjenme ver! ¡Veamos! ¡Ah, sí, sí! ¡Aquí voy! ¡Estamos completamente encerrados aquí adentro! ¿Quieren que sea más específico? ¿Hay otro camino? ¿Un pasadizo secreto? ¡No! ¿Alguna cosa? Bueno... ¡No! Pues, escuché un bueno. Dime qué es pronto. Bueno... Tal vez haya un camino que podamos tomar, pero... ¡Sería una tontería hacerlo! Cada vez que dices eso, suele ser divertido. ¡No, no, no, no! ¡No esta vez! El otro camino a esa caverna es uno que está lleno de peligros. Es oscuro, largo, retorcido y... Pasa justo por el territorio del... Clan Sombra. ¿Chicos? ¡No, no, no! ¡No estarán considerando! ¡No están! ¡No! ¡No los hicimos desaparecer! ¡Te dije que eran astutos! ¡Bueno! ¡Si son tan astutos! ¿Por qué van por ese camino? ¡Es el territorio del Clan Sombra! ¿Vamos a seguirlos? ¡Mejor enfrentar a Black antes que ir por ese camino! ¡Jamás lograrán llegar! ¡Mejor preparémonos! ¡Solo por si acaso! La oscura periferia, hogar del Clan Sombra. Esta sí que es una oportunidad única. Saben, nadie jamás ha logrado grabar al Clan Sombra. Al menos nadie los grabó y salió vivo. Estás un tanto callado, ¿no es así pronto? ¡Pronto no está callado! ¡Es que pronto se quedó mudo! ¡Unas extrañas criaturas viven en estas cavernas! ¡Y nosotros estamos pisoteando su jardín! Yo los he visto, ¿lo recuerdan? Asustan sí, pero ellos no pueden ser tan malos. Tal vez son incomprendidos. ¿Qué? Tú mismo lo dijiste. Pasamos por los confines de su territorio. Es probable que ni sepan que estamos aquí. ¡Ah! ¡El aroma del peligro! ¡Todos! ¡Contra la roca! ¿Eso es realmente necesario? ¡Shh! Sí, ¿lo ves? ¡Nadie se mueva! ¡El Clan Sombra tiene una visión excelente y un agudo sentido del olfato! ¡Y les encanta asustar a los topoides como yo! ¡No puedo verlos! ¡Somos afortunados! ¡Mejor demos las gracias y regresemos! ¡No podemos regresar! ¡Quiero hallar a las babosas! ¡Ah! ¡Bien! ¡Cuanto antes lleguemos, antes saldremos de esta cueva! ¡Ah! Mi padre me hablaba sobre el Clan Sombra. ¡Pueden hablar con las babosas! ¡Y viven aquí desde siempre! ¡Ah! Chicos, no quiero asustarlos, pero... algo se mueve detrás de nosotros. ¡Ah! Entonces no nos perdimos. Conozco muy buenos trucos topoides para poder confundirlos. Roca seca. No podrán seguir rastros. Y... ¡Ah! Gracias al viento, no podrán seguir nuestro aroma. ¡Síganme! ¡Tienen suerte de tener al mejor rastreador de Bajo Terra! Oigan, chicos, debemos apresurarnos. ¿Qué? ¡Es ridículo! ¡Bien! ¡Es hora de otra increíble habilidad topoide! ¡Ja, ja, ja! ¡Escaper! ¡Están cerca! ¡No! 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 Ahí está. ¿Lo ven? Mis tácticas evasivas fueron todo un éxito. Pero para alabar a pronto, esperen a la caverna. Si no vuelvo a ver al Clan Sombra en mi vida, no los extrañaré. ¿Chicos? Son demasiados. Vamos a verlos de cerca. ¿Estás bromeando? No bromeas. ¿Sabes? ¡Deberías bromear más! Bien, Eli. Ya los viste muy de cerca. Ahora mejor vamos. Miren, el camino es muy abierto. Si avanzamos ahora, todos nos van a ver. Necesitamos una distracción. Esto no me gusta. Estoy de acuerdo contigo. Están distraídos. ¿Es ahora o nunca? ¡Ya basta! ¡Insignificantes criaturas! ¡Nos van a ver! ¡Oigan! ¿Qué pasa con ustedes? ¡Corran! ¡Es como si un enorme cartel luminoso nos señalara! ¡Y yo soy el plato de la mesa principal! Pronto, tú y Trixie avancen con las babosas. ¡Corty y yo los distraeremos! ¡Vamos! Ustedes jamás me atraparán con vida. Si este es mi destino, pronto será con un disparo de gloria. ¿Nos rendimos? Mira el lado positivo. Nunca nadie ha estado tan cerca del Clan Sombra. Solo ajustaba la lente. Le pido perdón por atravesar su territorio, pero tenemos un buen motivo. Si no llevamos a estas babosas a la caverna objetivo, la caverna se apagará y morirá. ¡Hey! ¡No son suyas! ¿Acaso no lo entienden? La caverna objetivo necesita estas babosas. Creo que nos dejan ir. ¡Qué suerte tienen! Muchas gracias. ¡Berby! ¿Qué les dijiste? ¿Qué? Bueno, lo que les hayas dicho estuvo bien. Llegamos a la caverna objetivo. Ya pueden empezar a aplaudirme. ¿Y ahora qué? Liberen a las Fandango. Ellas encontrarán su lugar y todo habrá terminado. Vayan pequeñas. No teman. Se supone que eso no debería suceder. Hay algo de este lugar que no les gusta. Tal vez llegamos tarde. ¿A dónde van? Quédate conmigo, Berby. Sujeten a sus babosas. Es que esto también las está afectando a ellas. Mira eso. Un camino nuevo a la caverna objetivo. Sí, lo hicimos bien. ¿La banda de Shane? ¿Llegaron? Ya no importa. Llegaron tarde. La caverna está muerta y sus babosas huyen despavoridas. Volveré con ustedes en un segundo. Aún podemos salvar esta caverna. Pronto, reúne a las babosas Fandango. Será un verdadero placer. Trixie, ¿puedes averiguar por qué están huyendo? Enseguida. Cord, ni lo digas. Bueno, creo que ya es hora de arreglar esto. ¿Acaso quieren batirse a duelo? A menos que lo arreglemos con un lindo abrazo. ¡Nunca ganarás! Y no solo eso. ¿Vas a perder? ¡Vamos al granado! ¡Basta! ¡Obedezcan pronto! Sí. ¿No quieren obedecerme? Sé que no te agrada este lugar. Pero por favor, Jules, quédate aquí. Corran, corran cuando quieran. Pronto, puedes seguir todo el día. Solo se están cansando en vano. ¿Qué cosa será lo que estoy buscando? Las babosas, Fandango. ¿Cómo hiciste eso? ¡Son tan malas! Sé que ya quieren irse. Pero tengo una idea y necesito ayuda. Ojalá que funcione. No te gusta ir por aquí, ¿no es así? ¡El objetivo! ¡Guau! ¡Era por esto! Debo traer a Eli. ¡Ah! Casi me quedé sin babosas. También, Yu. Y si escapan con las demás, el problema será mayor. No tengo ninguna. ¡Ah! ¡Admítelo! ¡Perdiste! ¡Sí! ¡Ganamos! Pero... ¿Por qué sonríen? Te daré una pista. ¡Corre! ¡Corre! ¡Digan al Dr. Black! ¡Buen intento! Una babosa terror. Bien hecho, Trixie. Gracias. Nuestro viaje a la caverna nefasta resultó útil. Vas a querer ver esto. ¿Agua oscura? Sí. Eso hacía huir a las babosas. Black quería transformar la caverna entera. Y creo que hallé la cura. Es mucha agua oscura. Seguro que Doc puede neutralizarla. ¿Y tú qué opinas, Doc? ¿Quieres ir a nadar? ¡Ay! Se está cansando. ¡Ajá! ¡Lo logré! ¿Una sola? No, es perfecto. Dispárala al hoyo. La buena energía que contiene contrarrestará a la oscura. ¡Pronto, hazlo! ¡Está funcionando! ¡Necesitamos más! ¡Buen trabajo, Berkey! ¡Hehe! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Lo que no entiendo es por qué Black quería vaciar justo este lugar. Porque este es el centro exacto de Bajoterra. ¿Entiendes? El objetivo. Esto fue una toma de tierras. Y Black la reclamaba como suya con agua oscura. ¡Bien! Parece que descubrimos todo. Casi todo. No entiendo por qué el Clan Sombra nos dejó ir. Si pudieras decirnos lo que sabes de ellos. ¡Lo logré! Soy la primera persona que pudo grabar al Clan Sombra. Eh, ¿felicitaciones? Ah, gracias. ¿No es genial? Cuando se conozcan estas imágenes, seré famosa. Bueno, desapareceremos un tiempo. Pero luego nos vengaremos de ese chico y de su banda. ¡Sí, los atraparemos! Black estará feliz. Y nosotros también. Ellos lo sabrán. ¡Nadie se mete con Lucky Loud! No estoy feliz. ¡Suscríbete al canal!